Estamos en contra del recital y de crear conciencia ambiental a través de la música. Pero bueno, creemos que el Parque Nacional no es el lugar adecuado para crear conciencia ambiental por todo el despliegue logístico y los inconvenientes que tiene el Parque Nacional hoy en cuanto a servicios que presta para un evento de esa característica. Creemos que la mejor música para el Parque Nacional es la música de la naturaleza y no la que puede traer una banda de música reconocida, que sería bueno que todo el mundo la pueda disfrutar. También es el lugar más accesible, a 20 kilómetros de la ciudad, un lugar que no tiene ningún tipo de servicios preparados, donde llevar todos esos servicios significa transporte, generadores, ruidos y después el propio ruido de la música. Que además el lugar del Parque Nacional, donde se piensa hacer, o todas las áreas del Parque Nacional, como área protegida, es un área que tenemos que cuidarnos entre todos. Y en esta época del año especialmente, es una época donde las aves están en plena reproducción, en la zona del Lago Roca, Río La Pataya, a la misma Bahía La Pataya. En esta época del año podemos ver diferentes tipos de aves, macá, cisne, pato vapor en etapa reproductiva. Y no hay que ser muy estudioso, muy inteligente y muy erudito para darse cuenta que eso perturba a la fauna de por sí. Y no creemos, bueno, aparte que se cree un precedente, ¿no? Que en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, por estar cerca de Ushuaia, se hagan este tipo de eventos, ¿no? Creemos que hay lugares cercanos al Parque Nacional, o inclusive cerca de la ciudad, que tienen excelentes bellezas escénicas para hacerlo, que reemplazarían perfectamente, serían de más fácil acceso para la población, serían más seguros para la población, porque en el Parque Nacional, en caso de, por supuesto, no queremos que pase nada, que salga perfecto, cualquier actividad que se haga en el parque, pero no hay señal de celular, son 20 kilómetros, nada, no nos parece una buena idea esta que han traído autoridades nacionales del Parque Nacional y de la Secretaría de Cultura de la Nación, perdón, el Ministerio de Ambiente de la Nación y el Ministerio de Cultura de la Nación, que estos tres organismos nacionales, bueno, organizan estos recitales que le han puesto el nombre de picnic musical, y por eso, bueno, hemos comenzado a juntar firmas, solicitando a las autoridades un rechazo de la ubicación de este recital, y que se haga en otro lugar, ¿no? Que se haga esta fiesta de la protección del medioambiente con música, pero en otro lugar, no en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Aquellos que quieran sumarse a esta petición, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, aprovechando las redes sociales, a través de internet, de la Change Or, se puede adherir, ahí hay una explicación mucho más larga sobre los porqués de, no creemos que sea el lugar ideal, un área protegida como el Parque Nacional para hacer este recital, y también, bueno, en la ciudad, en este momento, en la calle Andarte de Argentina 71, donde hay una agencia de viajes, ahí también pueden firmar la gente a acercarse, a adherir, para que rubiquen, ¿sí? Este recital, repito, no estamos en contra de recital y crear conciencia ambiental, pero no creemos que el Parque Nacional, y menos en esta época del año, donde está toda la fauna en plena etapa de reproducción, con crías, o empollando huevos, aves migratorias que visitan el lugar, sea el lugar ideal para generar semejante contaminación acústica con la ruid y con toda la logística que puede llegar a producir un evento de esas características. Gracias.